El Papa Francisco cumplió la visita privada a la cárcel Regina Shelley de Roma, donde celebró la misa del Jueves Santo y cumplió el tradicional rito de lavado de los pies a 12 presos. Ocho de ellos profesan la religión católica, dos son musulmanes, uno es cristiano ortodoxo y el restante es budista. Con este rito, el pontífice dio inicio a las celebraciones del triduo pascual. Tras la misa, el Papa saludó a un numeroso grupo de presos y escuchó las palabras tanto de uno de los detenidos como de la directora del penal. Improvisando, llamó a los presentes a ver la realidad con una mirada renovada de esperanza. Con información de Andrés Beltramo, corresponsal en el Vaticano, Notimex.